¡Buenas ollas! ¿Qué tal? Pues hoy vamos a tirar a un... a Omega Shenron con un mono STR. Antes de empezar el vídeo, ¿vale? Quiero comentaros que en la tienda de baba, en los tesoros, han abierto el evento de GT, por lo que nos han puesto Elder Kai, nos han puesto Medallas, etcétera, etcétera. O sea que darle caña para coger estas cositas que nos van a ir muy bien para subir superataques y demás. Así que empezar a darle caña. Pues nada, ahora sin entretenernos más, vamos a tirar a Omega Shenron. Lo que he hecho esta vez, luego vais a ver un vídeo más adelante tirando a Broly, también lo voy a tirar con un mono inteligencia y con un mono TEC, aunque es un poquito más complicado, con un mono TEC bastante más de lo que pensaba, de hecho. Vamos a ver eso, pues hubiese hecho un equipo muy GT, ¿vale? He cogido todas las unidades GT que tenía, mira, unas superadas de las 6. Y voy con Goku Super Saiyan, ¿de acuerdo? El que dieron en el torneo, con ataque más 4.000 cuando el Ki es 7 o más. Con Metal Reel, porque es imprescindible tener este personaje en un mono STR, ¿vale? Es un tanque la leche y encima baja el ataque. A Hyper Metal Reel, ¿vale? Porque se da Ki más 2 cuando se enfrenta a un enemigo, ¿vale? Es decir, va autosuficiente y encima también baja el ataque. Majub, ¿vale? Que sí, que es el peo. Como si dice el peo es SR. Pero en este caso al tener el link de GT es útil. Y ataque y defensa más 3.000 cuando la vida es 80% o más. Y también baja un poquito el ataque. Y pan, que me falta de hecho una pan más para conseguir que lance el superataque con el Ki 9, ¿vale? O sea, con el superataque a nivel 5 ya el lanza Ki antecipadamente. Así que bueno, aunque no es lo ideal, pero bueno, vamos a estar. Vamos a cambiar la fruta por Icarus, por ejemplo. Y... Venga, voy a llevarme en vez de este un Ghost Trasher. Sí, yo creo que va a ser mejor. Vamos a hacer esta configuración. Y vamos a ver qué tal nos va. Obviamente no vamos a ir por Oceanos por la desventaja de tipo. Creo que es... Sí, el camino de aquí creo que va a ser el mejor. El de aquí abajo. Ya que tendremos ventaja de tipo. Y no será más fácil derrotarle. Muy bien. Esto así. Esto así. Bien. Aquí para el Ild. Vamos a ello. Vamos a ver. Ahora mismo no creo que haga mucha falta defender. Aún así voy a dejar a Goku. No, mejor así. Porque tienen más ataque entre ellos. Le bajamos el ataque y le bajamos el ataque. Y luego ya... Listo. Ya digo. Lo importante de este evento es... Da igual lo que llevéis. ¡Hala! Empiezan fuerte. Empiezan fuerte. Que da igual lo que llevé. Lo importante es el link de GT porque los dos últimos dragones. Sin Senron y Omega Senron. Solo les van a hacer daño masivo esos dos links. Así que a por todas. Vamos a ver a este Goku que lo estrenó por primera vez como quien dice. Aún no me lo he pasado con este tipo de equipo. Lo estoy haciendo muy a ciegas. Vamos, Mayu. A ver si tienes tu momento, tu oportunidad de brillar. ¿Cómo nos metemos con esta unidad? En serio. La comunidad de combates se mete mucho con esta unidad. Y en el fondo le acabo de mirar. Oye, tiene Lowers Attack. Tampoco está tan mal. Y luego cuando tenga Rebirth veremos. Porque no he visto todavía su Rebirth en condiciones. Vamos a ver. ¡Omega! Listo. Y nuestra vida no ha sufrido casi nada. Mira, ya me ha subido de nivel Omega. No me ha dado... ¡Ah, qué bien! Puedo coger al menos uno de los dos de aquí y puedo coger al final. Vale, pues a ver estos dos dragones que son... Yo creo que es lo más pesado de la batalla esta de Omega Xenron. Son estos dragones. Vamos a poner a defender. Así. Vamos a tirar abajo primero al Tec. Y... Cuatro. Perfecto. Listo. Todos con superataque. Ahí están tanqueando. Vamos a bajar el ataque al Tec. Que es molesto. 31. Y le bajamos más el Tec. Esa, el ataque... Eso tenía que ser un ataque a todos. Lo de Pan. Pero bueno. Vamos a ello. A por todo. A por todo. Y... Queda perfecto para eso. Uy, qué bien, qué bien. Omega que... La verdad es que es una unidad cojonuda, ¿eh? Es muy buena. Va a quedar perfecto en mi equipo de villanos. Cuando me salga Black Rose. Si es que me sale. Espero que sí. Bandai. Ya sabéis que soy el CEO de Bandai. Como dicen por ahí. Y nada. A ver. ¡Ah! ¿Por qué te quedas a tan poca vida? No te quedas a tan poca vida. Vamos a tanquear. Sí. Vamos a dejar así. Voy a bajar la defensa a este. O sea, al ataque, perdón. Para que me haga menos daño. Y voy a terminar de matarle. Sí. Terminaré de matarle. Sí. Yo creo que así ya va a estar bien para el tech. Me encanta. Me encanta cuando me hacen ese tipo de daños. Omega, ya sabéis que su pasiva hace que tengan un 30% menos de ataque todos los enemigos. Y encima la defensa de Rield hace lo demás. Ya digo, es un personaje que merece muchísimo la pena, ¿eh? Tenerlo junto con Omega porque es imprescindible, ya digo. Imprescindible. A ver. Mmm. Mmm. Pues prefiero hacer superataque con Omega. Lo prefiero muchísimo antes que hacer un superataque con Goku. Y esto tendría que darle siempre preferencia al ataque de Omega. Aparte también de que baja su defensa. Más que como el friend tiene superataque al 6, va a ser perfecto. Y el mío ahora con el evento de GT le voy a subir un par de puntitos en superataque. Lástima que lo trae gastado a los Elder Kais. Lo llego a saber y me hubiera esperado. Pero bueno, también soy muy ansia con los Elder Kais. Yo, o sea, se los doy siempre a las unidades que tengo en el momento. Aunque luego ya a partir de ahí sí que es verdad que los de... Bueno, los del torreo este no. Los voy a dejar para el siguiente. Pero para futuros... Futuros personajes y tal. Y futuros Elder Kais que ya no me sirvan. Así que me voy a guardar para Vegito Blue y Black Rose. Y luego para Super Saiyan 4. Porque tengo fe en que me toquen en la global. Tengo mucha fe. Llamarme iluso, pero tengo mucha fe. Vamos a ver cuánto hace después de tanto ataque bajado. 17.000. No está mal. Ya digo, la mitad de estas unidades se pueden conseguir gratis. Porque, bueno, Goku en el fondo no era un precio muy alto a conseguir. Es decir, creo que era llegar a la Tier Virus, la de Bills, y te daban el Goku. Así que es medio free to play también. Y luego Span se consigue free to play. Y Metal 3 se consigue free to play. Y luego los por Summon son Reel. Y... 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 Vale, muy bien. Vamos a hacer esto. Uy, perdón. Vamos a quitar las notificaciones. Ah, pero si están quitadas. ¿Por qué entonces? A ver. Ah, perfecto. Así. Mira que bien me viene a hacer Super Dadeon 2. Me voy a curar solo por si acaso. ¿Vale? Voy a usar una Senzu. Me voy a curar solo por si acaso. Porque veo que igual puede hacer un poquito de daño o algo. Pero bueno. Ya digo, es que como aún no me lo he pasado con este equipo. Aunque tengo ventaja de tipo, no me fío. Vamos ahí. Bajarle el ataque. Ahí está. A ver si he hecho bien o no he hecho bien. Bueno, sí. No está mal. Mejor prevenir. ¡Hala! Super ataque al 6. Si me he gastado con Super ataque al 10. 800.000 de daño casi casi, ¿eh? Vale, vamos a defender con Metal Reel. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y ya veis. Yo creo que de esta ronda no pasa. Me encanta como tanquear. Lo que no sé es por qué me siguen saliendo las notificaciones. Si estoy con el modo no molestar puesto. Cosas de informáticos. Ahí está. Pues bueno. Vamos a ver. Ya última. Omega Shenron. Ahora sí que voy a usar un Icarus. Porque no me fío ya con desventaja de tipo. Voy a usar otro... Otra Shenzu. Solo por si acaso. Ya digo, porque más vale prevenir. Esto por aquí. Esto por aquí. Y up va a tener todas estas porque da igual. Vamos a bajar el ataque. 200.000. Oh, qué bien, qué bien. Sí, va a ser fácil, va a ser fácil. Yo pensaba que... Bueno, es que a ver. Sí que sabía que con un Mono GT iba a ser más fácil de lo habitual. Pero no tanto, ¿vale? De hecho se sufre, ya digo. Se sufre más en las etapas anteriores de la lucha. Vale, pues vamos así. Lo primero que vamos a hacer es tirar abajo. Bajarle más la defensa. Después bajarle más el ataque. Y después ya terminar la faena. Y encima modokan con este bien, bien. Así que luego la siguiente vida, o sea, la siguiente ronda ya tenemos un buffito de vida más. No hace falta que usemos Zenzu ni nada. Y aún así también tenemos el Icarus activado, por lo que a Metal Reel no le van a hacer absolutamente nada de daño. A ver, ataque a todos. Si hubiera sido con el amigo, ¡buah! Si hubiera sido con el amigo, hubiera muerto. 34 y 94. ¡Hala! Y creo que Goku lo va a terminar. ¡Ahí está! Pues como veis, eso ha sido todo, Saiyans. Con un equipo Mono GT, como veis, se lleva bastante bien. Obviamente he tenido ventaja de tipo en un par de stages. Pero bueno, que se puede, ya digo. Es factible hacerlo, ¿vale? Así que nada, Saiyans. Esto ha sido todo. Como siempre, recordad. Suscribiros si es un nuevo por aquí. Darle a like. Darle a la campanita para que os avise cuando tenemos vídeos nuevos. Y nos vamos a ver en el próximo. ¡Hasta luego!